Bueno, pues... ¿Cómo es esto? Tenemos un acto íntimo, íntimo... Bueno, no es... ¿Qué tienes que decir de una cosa? No es lo que se nos había dicho. Estábamos esperando que esto es un acto íntimo, de verdad. Es lo que habíamos manejado. He visto que nos ha respetado. Por eso yo aparezco aquí en respeto, en consideración y cariño hacia Vigas, Petit, Celia... Perdón, Celia. Pero, por supuesto, no es lo que se nos había dicho. Y en ese sentido, la organización pide todo el salón del mundo y comenta que lo que sí fue íntimo fue la confidencia que le hizo Vigas. No me salga de lo que estamos hablando. Me parece cero que no hayan manejado esto, ¿cómo se ha hecho? Y una falta de respeto hacia las personas y, sobre todo, hacia las personas que queríamos manejar. ¿De acuerdo? Esto se llama encerrona. Pues no era la intención, en modo absoluto, del amigo. Y es una pena, porque al final, la razón por la que estamos aquí es para honrar al señor Vigas Luna y a su familia. Por lo cual, yo en este momento, no estaba contando con esto, hagamos lo que tengamos que hacer y me tengo que ir. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es explicar lo que pretendemos hacer y, si no os importa... Tiene que ser breve, porque es que esto iba a ser una cuestión de cinco minutos. Sí. Y has hecho una comparecencia mediática... Bueno, pues entonces, hacemos una foto del tributo que queremos hacer a Vigas Luna. Así que, bueno, por eso estamos aquí, por eso estoy aquí. Yo quiero agradecer a ti, a la presidenta Lía, a Dios, a los seis. Gracias.